Hola chicos, en esta sección crearemos el efecto de agua utilizando DepTexter e Interacción para simular la profundidad de los objetos. En nuestro proyecto he creado una nueva carpeta llamada Water. En ella encontraremos nuestras subcarpetas OVJ y Tex. Además, he creado dos materiales, mobile, un lit, que contienen las texturas Latex y Rocktex. Creamos un nuevo shader, lo llamamos Water, luego creamos un material, lo llamamos de la misma manera, abrimos nuestro shader, cambiamos su locación, eliminamos Load y todas las referencias a Fog, ya que no las utilizaremos. En el caso de Tags, nuestro Render Queue lo haremos igual a Transparent. Para crear nuestro efecto de agua, utilizaremos dos pases, en donde, en el primero pasaremos la textura y su distorsión, al igual que en el shader Magma, y en el segundo pasaremos una textura de profundidad o DepTexter, para emular la profundidad de los objetos en el agua. Finalmente, haremos Blending entre ambos para obtener el efecto deseado. Volvemos a nuestro proyecto y asignamos nuestro shader al material. Asignamos la textura al shader, luego arrastramos nuestro Lake y Rock Mesh a la escena y creamos un nuevo plano para simular el agua dentro del pequeño lago. Asignamos los materiales y ajustamos nuestro plano de agua para que no hayan espacios vacíos. Por un tema de comodidad, emparentaremos la roca y el plano a nuestro Lake Mesh, así podremos ajustar nuestro GameObject completo en la escena. Volvemos a nuestro código y lo primero que haremos será duplicar nuestro pase. Entonces, seleccionamos, copiamos y pegamos. A nuestro primer pas lo llamaremos Texture Pass. Y a nuestro segundo pas lo llamaremos Depth Pass. Por el hecho de que iniciaremos trabajando con el primer pas, comentaremos el Depth Pass momentáneamente. Al igual que en el shader Magma, en el Texture Pass, generaremos una distorsión en los UVs para emular el efecto de ondas sobre el agua. Para ello, iremos a nuestras propiedades y agregaremos Distext. La llamaremos Distortion Texture y será de color blanco por defecto. Además, necesitaremos dos variables para modificar los valores de distorsión. Para ello, agregamos the DisSpeed. La llamaremos DistortionSpeed. Y será un rango entre menos 0.4 y 0.4. Luego, agregaremos DisValue. La llamaremos DistortionValue. Y será un rango entre 2 y 10. Declaramos nuestras variables de conexión y Sampler2D. Ahora, vamos a nuestro Fragment Shader. Creamos una nueva variable de una dimensión. La llamamos Distortion. Y la hacemos igual a Text2D. Como argumentos, pasaremos el DisText y el Input de UVs. Para agregar animación, sumaremos a los UVs, Time por DisSpeed. Y así podremos cambiar la velocidad desde el inspector de Unity. Como Distortion es una variable de una dimensión, pasaremos el valor Red de nuestra textura. Finalmente, el Input de UVs lo haremos igual a sí mismo, más Distortion partido por DisValue. Volvemos a Unity y asignamos nuestro DisText al DistortionTexture. Hasta este punto, el agua ya posee movimiento, y podemos modificarlo desde el Material Inspector. Ahora, continuaremos configurando nuestro Depth Pass. Antes de continuar, necesitaremos crear un nuevo script para poder leer una textura de profundidad en nuestro shader. Para ello, creamos un nuevo script C Sharp y lo llamamos Render Depth. Asignamos este script a la Main Camera, lo abrimos y escribimos el siguiente código. Depth Texture Mode permite generar una nueva textura de profundidad y Depth Normals se refiere a la generación de una textura de profundidad más normales. Hay que tomar en consideración que generar una textura de profundidad tiene costos de performance. Asimismo, no todos los dispositivos móviles soportan Depth Texture. Para poder utilizar este modo, tendremos que setear el Rendering Pad de nuestra cámara en Defer y además utilizar dispositivos que soporten al menos OpenGL ES 3.0 en adelante. Si nos vamos a la documentación en Unity de Fair Shading Rendering Pad, podremos encontrar los requerimientos para este tipo de rendering. OpenGL ES 3.0 está presente en la mayoría de los dispositivos actuales. De hecho, un Samsung Galaxy S6 posee una GPU Mali-T760 MP8 y esta soporta la API OpenGL ES 3.1. Esto quiere decir que nuestro efecto podrá funcionar perfectamente desde un Galaxy S6 en adelante. ¿Te gustaría obtener los archivos de este tutorial o ver la segunda parte de este video de manera inmediata? Apóyanos en Patreon y accede a todo el material exclusivo, ofertas y recompensas que JetTelly tiene para ti.